Para mí y para Lucía, MNX Celebremos tan gusto señores Ese día de placer tan vichido Que en tu santo se encuentre gustos Y tranquilo su pie y corazón Viva, viva, feliz en el mundo Sin que nadie me arrume su lente Le pondremos un labrén en la frente Con el oro y las conchas del mar Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan en coro Por los años que hemos ya cumplido Solamente un recuerdo a quedar De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan vichoso Tus amigos, parientes y yo Solamente un recuerdo a quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día aventuroso Tus amigos, parientes y yo Amén 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 Amén